¿Alguno de los que está presente, claro, o que saben de sus compañeros, ¿me pueden indicar si hay algún grupo completo que no haya recibido el trabajo práctico? En Resistencia me indican. El grupo completo no recibió porque, digamos, yo ya a la Resistencia se los mandé tres veces, creo, a la gente de Resistencia. ¿Se fijaron en las carpetas de spam? Yo lo que voy a hacer hoy, no se asusten si llegan, es mandarlo desde otra cuenta de correo que no sea la de la facultad, como para que quede enviado desde otra cuenta. Resistencia me habló y se escuchó un ruido. Nada. O sea, no se escucha Resistencia. O sea, se escuchó descarga nomás eléctrica. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, ahí sí. El grupo uno no recibió nadie. El grupo dos recibió una sola persona, un solo compañero, digamos, que es el que tiene la cuenta de la facultad. De la facultad. El resto que tenemos en cuenta de pruebas normales, ninguno recibió nada. Les pregunto más que nada, porque a mí no me llegaron rebotes, puse en un foro un mail que está mal puesto, por eso supongo que hay un rebote. No me acuerdo más el nombre, pero había un correo, porque también lo que les dije, fíjense que el correo que tienen en el campus sea el que ustedes están chequeando. ¿Sí? Porque lo que hago es enviarlo al correo que está en el campus subido. Hay una dirección de correo en el campus que yo no se las puedo corregir, la tienen que corregir ustedes, que dice arroba gmail.com.ar. Ahora, obviamente gmail me tira error porque gmail no tiene cuentas.com.ar. Las cuentas de gmail son gmail.com. Así que les pido, por favor, que los puse en un foro. Discúlpenme si los puse en el foro, pero los puse en el foro para que esa persona corrija su correo. Yo no puedo corregir el correo. Yo lo veo, pero no lo puedo corregir. ¿Se entiende? Sí, profesor, pero el resto tampoco, el resto que no tenemos en gmail o que estamos teniendo un error, la corroboramos en los correos, también en los correos, pero nadie recibe. Ah, le pregunto, como les comenté antes, ¿se fijaron en la carpeta de spam? Porque a mí no me llegan rebotes. Lo raro es que, vieron que si la cuenta está mal o excedió el límite o algo por el estilo, pero el servidor informa y me llegan los rebotes. Tengo un par de cuentas que, como les dije, sí me llegó un rebote. En las cuentas, en la carpeta de spam... Claro, sí, pero el rebote le va a llegar si hay algún problema con el servidor y el correo no ingresa. Ahora, si el correo no tiene destino, porque hay una cuenta no relacionada o hay una regla del correo saliente, directamente el correo entrante ni lo va a ver, que creo que es lo que está pasando. Escuchamos una cuestión, Darío. En el... Cuando cargamos, o yo le pongo, por ejemplo, los mensajes que se suspende una clase y eso, ¿a ustedes les llega el mensaje en los correos electrónicos o no les está llegando tampoco? Y mirá, Patri, desde hace aproximadamente un mes, un mes y medio, ¿no? Anteriormente, sí. Bueno, ves, y yo creo que la semana... La semana que fueron las elecciones yo le mandé un mensaje que se suspendían las clases del día viernes. Entonces, ¿ese tampoco les llegó a los correos personales? No, yo me enteré por el... por lo que vos me avisaste, nada más. Ah, no, entonces hay algo que se están dando con los correos. Seguro desde el campo. Claro, desde el campo. Fijate, Patri, el de la profe Virasoro, de ella nos llega a todos, a todos. Mirá, pero la profe Virasoro lo debe estar enviando. Les pregunto, ¿la cuenta que utiliza la profesora Virasoro no es del dominio de la facultad? No, es la propia de ella. O sea, es de su cuenta, que no es arroba FRCF UTN Eduard. No, 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 es la cuenta de dominio de la facultad. Pero yo tampoco, yo mando de FODMES en el campus. No, pero vos estás entrando por el campus. Y tu novedad sale por el campus, que es FRCF. Es el FRCF que están dando mal. Es que no haya alguna regla que se haya puesto como servidor cuenta... ¿Acá? No, acá. Los servidores de FODMES también te lo pueden poner. O sea, los otros servidores te lo pueden marcar como... Bueno... No sé cómo resolverlo. Si vos... Yo... Yo sé que están trabajando, porque es lo mismo que vemos a su familia. Las notificaciones del consejo de alcalde, los soportes, tampoco nos están llegando. Y ver qué podemos hacer, porque si no tenemos comunicación mediante correo, vamos a ver... Estamos. A Reconquista, como les dije, que es el caso particular, yo les voy a estar enviando desde una cuenta en otro dominio. Resistencia, disculpen, que es la única facultad que me dice que ninguno de uno de los grupos recibió el trabajo práctico. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a enviar el correo desde una cuenta que no es dominio FRSF, ¿sí? Que es dominio gemel, una cuenta personal mía. Más que nada para que lo tengan al trabajo práctico. Eso lo voy a hacer en el transcurso de la tarde-noche. No es lo ideal, porque, digamos, lo que uno intenta es usar la cuenta institucional, no la cuenta personal. Pero, bueno, para salvar este problema, lo voy a hacer así. Como les dije, yo no publico en la página porque son diferentes trabajos prácticos para diferentes grupos. Entonces, por ahí, si yo lo subo al campus, cualquiera se podría bajar cualquier TP y no el que yo les tengo asignado a cada grupo. Por eso es esto de que estoy usando el correo y no están subidos al campus. Cada grupo recibe un trabajo práctico que es específico para ese grupo. Por eso, digamos, esto de enviárselos por correo. Como les dije, bueno, resistencia, yo hoy lo envío, lo voy a enviar desde otra cuenta. Más que nada, le digo, para que tengan en cuenta, si reciben un correo mío, den una cuenta que no es la de Facultad Regional Santa Fe. ¿Sí? ¿Patricia? ¿Patricia? Sí. Te escucho. Como anécdota para que, porque yo te sigo insistiendo con que es un problema de una regla del correo saliente, que está filtrando las salidas hacia los correos o servidores normales. Yo tengo la misma convicción. Yo le dejé a la profe hoy un aviso de que seguíamos sin recibir el trabajo. Y en mi cuenta, en mi mail, me aparece el aviso, el informe que yo dejé en el campus. Pero no me aparecen los ingresos del resto de los profes. O sea, mi aviso no lo filtra. Porque yo lo recibo en mi correo, pero no recibo las respuestas. Sí, yo tengo la misma convicción que es una cuestión de seguridad de acá. Ya les mandé reclamo y voy a seguir insistiendo porque, digamos, es la primera vez que pasa algo así. Y a mí me está pasando también con mis correos. Les mostré ayer a los chicos del centro de cómputos que está pasando lo mismo con mis mensajes. Pero lo que más me preocupa y me llamaba la atención, cuando yo mandaba notificaciones de que se suspendían las clases y demás, después lo mismo me llamaban. Y yo dije, no estarán leyendo los mensajes. Pero claro, si no le están llegando, ya debe hacer un tiempo considerable. Bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo. De todas formas, sería bueno que de algún modo ellos tengan los trabajos. Sí, sí, por eso les pedí, armé el foro, que al foro sí pueden entrar todos, que aquellos que hasta el momento ningún integrante del grupo recibió el trabajo práctico, que me informe. Creo, según lo que tengo hasta el momento, que el único grupo que me dice ningún integrante del grupo recibió el TP, es el grupo 1 de resistencia. En las otras regionales, no subieron nada al foro, porque Córdoba no me subió nada al foro. Les pido eso más que nada porque lo que voy a tener que hacer es mandarlo desde mi otra cuenta, que en el foro me indiquen los que no recibió nadie del grupo. Más que nada, como les dije, bueno, como para yo reenviarlos desde otra cuenta particular. Ahora, pónganlo en ese foro que yo armé, que es para los que no recibieron. Y cuando lo reciben, por favor, en el foro pónganme OK recibido, que una regional ya me lo puso, me habían dicho que no lo habían recibido, y cuando yo se los volví a enviar me pusieron el OK recibido. Más que nada, digamos, como para que yo no siga reintentando enviar ese correo. Estamos, ¿sí? Cuestiones que yo quería ver hoy con ustedes, ¿sí? Las cuestiones del trabajo práctico. Los que no lo tienen lo ven por primera vez, y los que lo tienen, bueno, lo deberían tener a mano. El trabajo práctico tiene para cada grupo ejercicios diferentes, pero el primer ejercicio, el enunciado general, es el mismo, ¿sí? La fecha de entrega es la misma para todos y demás, ¿sí? Van a ver que cada grupo tiene tres ejercicios, ¿sí? O sea, cada trabajo práctico tiene tres ejercicios. Dos ejercicios que es para trabajar más que nada con lo que habíamos estado viendo de funciones de primer orden, ¿sí? Van a trabajar con funciones de primer orden. Y un tercer ejercicio que es para trabajar con sistemas de ecuaciones lineales. Con lo cual estaríamos viendo los conceptos, digamos, de la parte de álgebra que estuvimos trabajando en la materia. La fecha de entrega del trabajo práctico, para que todo les quede claro, es el 30 de octubre, ¿sí? El 30 de octubre es lunes, siempre intento ponerlo un lunes porque sé que por ahí. Tanto el que trabaja en su casa el fin de semana tiene un poco más de tiempo, como el que no, el que tiene máquina en el trabajo y necesita tomarse un tiempito cuando está en el trabajo, digamos, fuera de las horas de trabajo, se quedan un ratito más y demás, bueno, va a ser trabajar durante los días de semana. Por eso no elijo, digamos, la entrega ni un fin de semana, que el fin de semana sí les sirva para avanzar, pero, digamos, lo hacemos un lunes a última hora, ¿sí? Ustedes lo pueden subir en el link que ya está generado para la tarea hasta el 30 de octubre a las 23 y 50, ¿sí? El trabajo lo sube únicamente uno de los integrantes del grupo. No hace falta que si es un grupo de cuatro personas, lo suban los cuatro integrantes del grupo, ¿sí? Lo sube uno solo de los integrantes del grupo y luego la nota, digamos, y la corrección, ustedes la van a ver replicada en todas las personas que son integrantes de ese grupo. Como pautas básicas, lo que les pido es que la resolución que va a ir en un archivo, digamos, hecho en un procesador de texto, tenga una primera hoja con una carátula que me indique la materia y qué número de TP. ¿Por qué? Porque después van a tener un TP2, ¿sí? Entonces, a mí me guía rápidamente. Materia, número de TP y, obviamente, los integrantes del grupo, ¿sí? De esta forma, más allá de que lo suba uno solo, yo ya sé, digamos, quiénes son todos los integrantes del grupo. Ustedes fíjense que más abajo yo siempre lo pongo y le dan bastante, poquita bolilla, pero espero que esta vez le den bolilla. Yo les pongo que el nombre del archivo, ¿sí? Debería decir TP1 y uno a continuación del otro, los apellidos de todos los integrantes, ¿sí? Si son Vera, Velázquez y Balsaña, bueno, debería ser TP1, TP1 de integrador 1, Vera, Velázquez, Balsaña. ¿Para qué? Esa es una ayuda mnemotécnica para mí, digamos, cuando bajo los archivos, porque yo los bajo para poder corregirlo, vamos, para saber rápidamente cuáles son los integrantes del grupo sin tener que abrir el archivo e ir a la carátula. El archivo, ustedes van a tener que generar por lo menos dos archivos, algunos más, pero va a haber un archivo hecho en un procesador de texto, ¿sí? Que lo ideal sería, bueno, que lo transformen a PDF, pero si ustedes lo trabajan como Word no hay problema. Y archivos Excel, porque les pido que grafiquen, digamos, varias cuestiones y eso los van a tener que hacer con Excel. Como son varios archivos, digamos, para la resolución de este TP, por eso les pido que los compriman, ¿sí? Cuestión de que lo que me suben al entorno sea un solo archivo comprimido que contiene la resolución, los archivos Excel y el archivo, digamos, Word o PDF. Ahí de nuevo tiene escrito esto de que un solo integrante del grupo lo sube al enlace, digamos, que se habilita para subir los trabajos prácticos. El primer problema, como les dije, el planteo es el mismo, más allá de que las resoluciones sean distintas, ¿sí? El primer problema es el que por ahí es un poco, y no demasiado, un poco más complejo y les puede llevar un poco más de tiempo. Fíjense que ustedes tienen ahí la información que yo estuve recabando de las diferentes provincias, digamos, y de los datos que ustedes me pasaron, de lo que es el costo del servicio de taxis en las diferentes ciudades, digamos, de las regionales que están tomando, digamos, esta materia, ¿sí? Ahí yo les puse una primer tablita en donde están las tarifas diurnas de taxi, las diurnas, digamos, más que nada le puse el horario, porque, por ejemplo, en Reconquista es la única que el horario diurno es distinto, ¿sí? En Reconquista el horario diurno termina las 23 horas, ¿sí? Y les puse los costos de bajada de bandera y el costo por distancia. Más que nada ahí quiero que tengan en cuenta que para poder comparar comparar cuando hagan todas estas funciones, van a tener que tener una función de transformación. ¿Por qué? Más que nada me centro, miren, en el primer caso. En el primer caso dice que La Plata, la ciudad de La Plata, tiene un costo de bajada de bandera de 20 pesos, pero después el costo de distancia es de 2,50 cada 130 metros, ¿sí? Fíjense que van cayendo las fichas, o como decíamos, ese costo por distancia se va incrementando cada 130 metros. Y la mayoría de las ciudades, salvo Santa Fe y, bueno, resistencia, el costo por distancia está hecho cada 100 metros. ¿Qué significa? Acá hay una ficha, cada 100 metros se va incrementando. Como ustedes a todas estas funciones la van a tener que comparar, porque yo les pido un gráfico comparativo, primera cuestión, digamos, que tienen que hacer es trabajar todos con el valor de la ficha en igual distancia. ¿Qué significa? Ustedes tendrían que saber cuál es el costo por distancia cada 100 metros de todas las ciudades para poder después compararlas. ¿Cómo sacaría? Pregunto, ¿cuánto cobra Santa Fe en la parte de costo por distancia cada 100 metros, si la reglamentación en lo que tienen en la tablita dice cada 130 metros? ¿Cómo normalizarían ese valor? O cuánto, la pregunta sería, ¿cuánto cobra Santa Fe cada 100 metros? Los taxis en Santa Fe cada 100 metros. ¿Y sería 130 sobre 2 para sacar el valor del metro y después unificar por 100? Exacto, o sea, lo pueden hacer con una sencilla regla de 3 simple. Yo dije unificar por 100 porque es la medida más fácil y la mayoría de las provincias la tienen de esa forma, ¿sí? Si ustedes quieren pensarlo como regla de 3 simple, yo puedo decir que Santa Fe cada 130 metros cobra 2 pesos con 50. Entonces, cada 100 metros es mi incógnita, ¿sí? Es la incógnita que tengo. ¿Cuánto cobra cada 100 metros? Para hacer un pensamiento un poquitito más analítico, entonces yo digo que cobra 100 por 2,5 dividido 130. Hago el resultado de esa operación y yo puedo saber cuánto cobran, digamos, los taxis en Santa Fe cada 100 metros. Todos deberían estar en función de la misma distancia para luego poder compararlos, ¿sí? Eso es lo que quiero que quede claro. ¿Por qué? Porque no nos sirve para comparar si ustedes trabajan y arman la función de todos sin que estén trabajando todos con la misma unidad. Acá yo les marco, más que nada, que esto es lo que tiene que ser uniforme, ¿sí? Tengo que saber cuánto cobran todos cada 100 metros. Sería, como les dije, el caso más fácil porque la mayoría están cada 100 metros. Pero ustedes van a tener que hacer un trabajo de conversión. Para Santa Fe, para La Plata, disculpen, para Resistencia, ¿sí? Y para Santa Fe. En esas tres ciudades, ustedes van a tener que hacer un trabajo de convertir, ¿sí? Ese valor que está puesto distinto, digamos, que en las otras. ¿Se entiende eso, chicos? Pregúntenme si no se entiende. ¿Una consulta? ¿Sí? Reconquista. Que tiene una hora de inicio diferenciada con la hora de fin. ¿Eso lo habría que unificar también por el tema de los... Para poder sacar las funciones con referencia a los horarios de un río nocturno? No, no, no. ¿Te va a variar? Y acá viene... Va a depender, obviamente, del trabajo práctico que les toque. Más que nada, para que vos me entiendas. ¿Te va a variar cuando yo te hago algún tipo de preguntas como... Si viajo, en este caso justo no está, pero si yo te diría... Yo hay veces que les pregunto que me saquen la tarifa menor si viajo en todas las ciudades a las 22.55. Entonces, vos en Reconquista me vas a tener que aplicar la tarifa diurna. ¿Se entiende? Pero en otras ciudades vas a tener que aplicarme la tarifa nocturna. Porque 22.55 es, digamos, más que nada, valor nocturno para la mayoría de las ciudades. En este caso justo no está el 23, agarré un TP, los TP, las preguntas son distintas dependiendo del grupo. Más allá de que esto de armar las funciones para todos son las mismas, estas preguntitas que ustedes ven acá van variando según el grupo. ¿Sí? El tema de qué es lo que tienen que sacar de distancia va a ir variando según el grupo. Primera cuestión que les quería que les quede claro porque es un error que por ahí arrastran. Tanto para las tarifas diurnas como para las tarifas nocturnas. Acá fíjense que está la tablita de las tarifas nocturnas. Van a tener que trabajar todos en la misma unidad. No pueden estar armando las funciones para compararlo. Que algunas ciudades tengan cada 130 metros, otras cada 110 y otras cada 100. Tanto para armar la función, tanto en la tarifa diurna como en la nocturna, van a tener que trabajar unificando. ¿Sí? ¿Se entiende? Esos primer datos que les quería aclarar. Segundo dato. Yo, bueno, ahí les decía, esta primer parte es común para todos que armen la función para cada una de las ciudades para que después esa función les permita comparar costos. Ahí estaba puesto esto de unificar la unidad de medidas de distancia. Unificar la unidad de medidas de distancia es lo que recién les estaba diciendo. Trabajemos todo por cada 100 metros. O sea, ustedes deberían pensar cuál es la que les conviene, 100 metros, 110 metros, pero todas estar en función de la misma unidad de medida en distancia. ¿Sí? Después lo que les pido es que realicen un gráfico en Excel con la función tarifa diurna, pero en este caso yo les aclaro que quiero un único gráfico en donde estén graficadas todas las funciones de las tarifas diurna. No que me realicen, como en este caso tienen, ocho gráficos distintos. Que agreguen en el mismo gráfico, en uno solo, la función, digamos, de la tarifa en cada ciudad. Van a quedar ocho rectas. ¿Sí? Van a tener un gráfico en el que hay ocho rectas. El gráfico para las tarifas diurnas va a tener ocho rectas. El gráfico para las tarifas nocturnas, que ese sí es otro gráfico, va a tener ocho rectas. Fíjense que acá se les pide un gráfico en el punto 2, el de las tarifas diurnas. El punto 3, el gráfico para las tarifas nocturnas. ¿Qué les pido ahí? ¿Sí? Que tengan un poquitito de cuidado a la hora de hacer los gráficos, en el sentido de que sean prolijos. Prolijos, ¿qué significa? Que ustedes me vayan escribiendo como ayuda en el gráfico, cuando hacen cada una de las rectas, tarifa, Santa Fe, vieron que el Excel por defecto les deja serie 1, serie 2, serie 3, serie 4, nombre por defecto, aclaro que le va a ir poniendo a cada una de las rectas que vayan haciendo. Yo quiero que el gráfico quede entendible, no solamente para mí que soy la profesora, sino que ustedes le puedan mostrar ese gráfico a cualquier persona de su familia. Mirá cómo es la función de lo que te cobran los taxistas de día en todas estas ciudades y que cualquiera lo pueda entender. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Acá ya no es tanto un tema algebraico, un tema de, en cierta manera, saber comunicar la información que está en el gráfico. Y saber comunicar esa información significa escribir correctamente, digamos, cuál es el nombre de esa función que están graficando, ¿sí? Será tarifa, diurna, Santa Fe, por dar un ejemplo, tarifa, diurna, resistencia. Escriban correctamente los nombres. Ahí en los gráficos es eso lo que les pido. Después, hay una pregunta que es bien de interpretación de esos gráficos. Yo les puse, indique cuál es la ciudad más barata en recorridos diurnos de día más cortos. ¿Qué significa? Que me muestren, y ese análisis quiero que lo hagan a partir del gráfico, cuál es la ciudad a partir del gráfico que cobra menos cuando los recorridos son cortos. ¿Sí? Ahí quiero que interpreten gráficamente. Ustedes van a tener unas ocho rectas, ¿sí? Y en esas ocho rectas ver cuáles dan un valor de I más chico, ¿sí? Y yo ahí el cortos, aclaro, está a propósito, puesto de esta forma, entre comillas, porque ustedes me deberían decir, por dar un ejemplo y no es la solución, que Santa Fe es la más barata, pero cuando las distancias sean menor, y ustedes gráficamente van a ver, digamos, hasta qué distancia Santa Fe tiene el menor costo, porque acá vamos a tener rectas que se cruzan entre sí. Entonces, es muy probable que Santa Fe, digo, Santa Fe o cualquier ciudad, sea más barata, pero en cierto punto intercepte a otra recta y, digamos, y deje de ser la más barata. ¿Sí? Entonces, esa de cuál es la ciudad más barata en recorridos cortos, de recorridos diurnos más cortos, es para resolverlo a partir del gráfico. Y más que nada lo que quiero es que me digan qué valor es ese corto, ¿sí? Si hago recorridos de menos de cuántos metros, ese recorrido es más corto. Y, bueno, después tienen este otro ejercicio que yo les decía, es también va variando, el ítem 5 va a ir variando de acuerdo a la asignación que tenga cada grupo. Las preguntas, claro, no son las mismas para cada grupo. Le doy una serie de viajes, la mayoría tiene 3 o 4 viajes, ¿sí? Y quiero que me digan cuál es la tarifa menor, ¿sí? Donde la tarifa es menor y le pongo un viaje iniciado a las 22 y 25. Ahí estaba el ejemplo que me preguntaba resistencia y no lo vi, disculpen. Pero, por ejemplo, si yo les digo, bueno, viaje iniciado a las 22 y 25 y la distancia es de 840 metros, bueno, ahí fíjense que para resistencia va a haber que poner la tarifa diurna, ¿sí? Va a haber que evaluar cuánto sale el viaje, pero con la tarifa diurna, porque para resistencia la tarifa nocturna empieza recién a las 23 horas. Pero en otras ciudades, digo resistencia y es reconquista, disculpen, voy a mezclar todo el tiempo esas dos ciudades. Reconquista empieza a las 23 horas. En otras ciudades un viaje iniciado a las 22 y 25 aplica la tarifa nocturna, ¿sí? Entonces van a tener que usar la función de la tarifa nocturna. Ahí lo que yo quiero es que me digan, bueno, cuál es el viaje que tiene menor costo. Y otra cuestión que quiero aclarar, ¿sí? Acá dice 840 metros. Ustedes tienen que ver qué valor le ponen a X, ¿sí? Porque nosotros cuando armamos la función, depende de cómo la armemos, o sea, va a estar dada en una escala de a 100 metros. Entonces 840 muchas veces no significa que X valga 840, ¿sí? Eso ténganlo bien en cuenta cuando vayan a evaluar las funciones. Para hacerlo con un ejercicio bien práctico, ¿sí? Uno vamos a hacer, total hacemos un puntito del TP, un pequeño puntito del TP. Si ustedes tuvieran que escribir la ecuación de la recta, ¿sí? La función que corresponde a la tarifa, acá que la tenemos a la vista, la tarifa nocturna de la Rioja, ¿sí? Vamos a ser sencilla. ¿Cómo escriben esta función que represente a la tarifa nocturna de la Rioja? ¿Cómo lo escribirían a eso? ¿Cómo lo escribirían a eso? ¿Cómo lo escribirían a eso? Sabemos que lo que queremos encontrar es el costo de la tarifa, ¿sí? Y hablábamos siempre que tenemos una variable que sería la cantidad de metros recorridos. Y sería el costo de la tarifa y X sería la cantidad de metros recorridos. ¿Cómo plantearían esa función? ¿Se acuerdan de funciones? No lo dimos hace tanto tiempo. Decíamos que nosotros podríamos pensar que Y es la tarifa, ¿sí? La tarifa de los taxis. Y lo que estamos en este caso, por ejemplo, para la Rioja, lo que dice es que el costo es de 1,20 cada 100 metros, ¿sí? Y nosotros habíamos dicho que X iban a ser esos 100 metros. Entonces podríamos plantear 1,20 por X más la parte de fija. Fíjense que dice que cobra 15 pesos la bajada de bandera. Entonces la función quedaría 1,20 por X más 15 pesos. Y esa sería la función correspondiente a la tarifa nocturna en este caso, porque estoy mirando la nocturna, para la ciudad de La Rioja, ¿sí? Esa sería la ecuación que uno les está pidiendo en el ejercicio 1. Obviamente esto, como les dije, hay que hacerlo para cada una de las ciudades. Y la otra cuestión también es lo que yo les decía, unificar el criterio de distancia, ¿sí? Unificar el criterio significa que todos deberían estar en función de los mismos valores y no lo tengo, ¿sí? Hay algunos que están de a 100 metros, ¿sí? 110 metros y 130 metros. Como yo quiero comparar todas esas funciones, tengo que trabajar con la misma unidad, digamos, unificar esa medida de distancia. Entonces, fíjense, porque cuando saquen la plata no va a ser exactamente 2,50, sino si uno unifica cada 100 metros, debería sacar cuál es el equivalente, cuánto me cobran en la plata cada 100 metros. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, Marcela. Sí, ¿se entiende? Bueno, esa función la tienen que ir haciendo para cada uno, ¿sí? Como les dije, graficarlas en el Excel. Y cuando en el último punto cada uno tiene que encontrar valores diferentes, como les dije, las horas de inicio no van a ser las mismas. Aclaro porque ahí habían surgido dúbidas y demás. El otro día me habían preguntado, vamos a tener en cuenta la hora de inicio, ¿sí? ¿Qué significa esto? Yo le cobro la tarifa según la hora en la que se subió al taxi. Si termina, por ejemplo, empieza un viaje durante el horario de tarifa diurna. Me tomo un taxi a las 21.50, uno podría decir en Santa Fe, y el viaje duró hasta después de las 22. Asumamos que la tarifa que le cobramos es la diurna, porque cuando se subió al taxi, la tarifa vigente era la diurna, ¿sí? Tomemos esas hipótesis de trabajo y trabajamos de esa forma. ¿Por qué? Porque no tenemos el dato de la duración del viaje, ¿sí? Eso es algo que yo no se los di para hacer el cálculo del punto 5. Entonces, por eso les digo, no se preocupen, pensemos que si subió en un horario de tarifa diurna, se le cobra diurna, si subió en un horario de tarifa nocturna, le cobro nocturna, ¿sí? No se preocupen por eso porque no es un dato que tengamos en el problema cuánto tiempo lleva el viaje, ¿sí? Entonces, no sé realmente si cuando se baje va a estar vigente la tarifa diurna o la tarifa nocturna. Así sabemos cuando se sube, porque yo les estoy diciendo claramente el horario, ¿sí? Lo que les decía es, tengan en cuenta el hecho, ¿sí? Lo que habíamos estado hablando de que ustedes cuando, por dar un ejemplo sencillo, ¿sí? Cuando quieran ver en esa función de la rioja cuánto sale el viaje iniciado a las 3.30 horas, ¿sí? Que es tarifa nocturna. Bueno, ustedes, ¿por qué valor van a reemplazar X? ¿X cuánto vale? O sea, ustedes, para sacar cuánto sale este viaje en la rioja, ¿qué hacen? Y es igual a 1,20 por X. Y yo les estoy diciendo que el viaje fue de 3,5 kilómetros. El tema ahí de nuevo les digo, presten atención a las unidades, ¿sí? Presten atención a las unidades. Porque X, digamos, cada X son 100 metros. Como yo lo escribí en este caso, un X son 100 metros, dos X son 200 metros, ¿sí? Entonces tengo que ponerlo en función a esto, pasarlo, digamos, más que nada a... Si estamos pensando en que hablamos de a 100 metros, estamos hablando de, y el que se acuerda un poquitito más que yo, eran los hectómetros, ¿sí? Estamos siempre trabajando con hectómetros. Entonces hay que pasar esto que tienen en kilómetros a hectómetros, ¿sí? Entonces estamos hablando de... 120 por 35 más 15 me va a dar 1,20 por 30. No son 3,5 kilómetros, lo tengo que tener en función, digamos, de los hectómetros. Siempre, digamos, en este caso que yo transformé a 100 metros, que estoy trabajando de a 100 metros. Esto, el 1,20 por 35 y después sumar 15 me va a dar cuánto sale ese viaje en La Rioja, ¿sí? Ahí la prueba, digamos, del ejercicio un poquito más complejo porque ustedes lo van a tener que sacar para las diferentes ciudades y luego ver en qué ciudad la tarifa es menor e indicarme, ¿sí? La tarifa es menor si tengo que viajar a esa distancia y a esa hora en tal ciudad, ¿sí? Hacer la resolución algebraica, pero después ponerme la solución. Así que eso también es un punto que se le olvidan bastante. Hacen toda la resolución algebraica y no me escriben. Acuérdense que en todo problema tiene que haber un resultado, una solución, ¿sí? Entonces, para cada uno de esos puntos, más allá de hacer toda la resolución algebraica, yo quiero que me escriban el viaje iniciado a las 3.30 y que recorre una distancia de 3,5 kilómetros, es más barato en tal ciudad, ¿sí? A partir de todo el procedimiento algebraico que ustedes hacen, tienen que poder deducir en qué ciudad es más barato hacer ese viaje. Eso es fundamental y bueno, vayan resolviéndolo. Verán que el ejercicio no tiene una gran complejidad y como les dije, este ejercicio es el mismo para todos los grupos, lo que va a cambiar son estas cuestiones, ¿sí? La pregunta 5 va a cambiar, ¿sí? Van a haber, digamos, diferentes preguntas a ese nivel. Por favor, les pido, si tienen alguna duda, si surgen preguntas y demás, bueno, yo voy a abrir un foro, otro foro, pero específico para dudas del trabajo práctico, ¿sí? No es para los que no los recibieron y demás, sino para dudas del trabajo práctico. Si la duda es lo suficientemente general, digo, de interpretación y demás, lo vamos viendo para que a todos los compañeros les queden claros, ¿sí? Estas cuestiones. Este es el ejercicio que les puede llevar un poquitito más de tiempo en el hecho de que hay que hacer más gráficos y demás, pero no tiene operaciones más complejas que esto, ¿sí? Multiplicar, sumar y nada más que eso. El ejercicio 2 es totalmente distinto para cada uno de los grupos, por eso no los muestro, pero es un problema, uno podría decir un problema de la vida real, como también es el de las tarifas de los taxis, que hay que generar, digamos, una ecuación de una recta. O sea, aprender a representar un problema real mediante una ecuación de la recta. Y luego le hace una serie de preguntas, ¿sí? Ustedes vean, interpreten y demás, porque la serie de preguntas normalmente se resuelven a partir de esa ecuación de la recta y a lo mejor plantear algún tipo de solución. Y como les dije, el ejercicio 3 es plantear un sistema, o sea, está escrito de manera narrativa una situación y ustedes lo que tienen que hacer es plantear el sistema de ecuaciones, si es un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, normalmente se plantea como un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, tienen que plantearlo, o sea, escribir ese sistema de ecuaciones para después pensar la forma de resolución más adecuada. Acuérdense que para los sistemas de ecuaciones habíamos visto tres formas de resolución, ¿sí? Por sustitución, por igualación y por reducción. Ustedes eligen la forma de resolver ese sistema de ecuaciones y lo resuelven. ¿Qué significa? Encuentran un valor, una solución factible para esas, digamos, esas incógnitas que se plantean en el sistema de ecuaciones. Esto es toda la complejidad, fíjense que no es algo imposible ni nada por el estilo, es la aplicación práctica. Mi idea es que ustedes vieran bien de forma práctica y demás todo lo que fuimos haciendo. La idea de la materia álgebra y estadística no es llenarlos de conceptos teóricos, sino que ustedes vean la forma de aplicar esta teoría que se da bastante reducida en problemas reales o en situaciones reales. Uno podría decir, bueno, a partir de esto yo puse las tarifas actualizadas y demás, como les decía, uno podría sacar en qué ciudad es más barato viajar de noche, en qué ciudad es más barato viajar de día, uno hasta en cierta forma podría saber los valores aproximados cuando va a alguna otra regional, los valores aproximados que me va a salir el taxi desde la terminal hasta la regional y demás. Digo, serviría hasta si uno trabaja en el área contable para el cálculo de viáticos, viáticos, ¿sí? Cálculo de viáticos, está yendo a tal provincia, tendrán que tomar un taxi y de vuelta de la regional a la terminal de colectivos, de la regional hasta un hotel, sabemos las distancias y podemos hacer un correcto cálculo de los viáticos, ¿sí? Digo correcto no en el sentido, pero digamos, uno puede llegar a tener toda esta información que le sirva para manejar lo que son diferentes cuestiones diarias y comunes en el quehacer de cualquiera de nuestras regionales, ¿sí? ¿Alguna duda de esto? ¿Ninguna? ¿Reconquista? ¿Bien? ¿Resistencia? Me gusta la reconquista, me hace ok con la mano, yo lo... ¿Todo bien? ¿Resistencia se entendió? Más allá de que no lo tienen al trabajo práctico, yo ahora se los envío, le pegaron, ya lo pudieron chusmear un poquito y pegarle un primer vistazo con los que les estuve comentando. ¿Bien se entendió? Sí, lo único que estamos calculando es que capaz que para el 30 de diciembre recién lleguemos a terminarlo, profesor. ¡Ay, cómo 30 de diciembre! ¡Son pedigüeños! ¿Por qué 30 de diciembre? No, decimos, no vamos a lo largo. ¡Qué cosa! Acuérdense que hay que hacer otro TP en la materia. Después le tenemos que presentar otro trabajo práctico. Si se ponen, o sea, yo claro, los grupos son entre 4 y 5, en algunas regionales quedaron grupos más chiquitos porque son menos gente, pero, o sea, fíjense que es escribir, hoy ponerse un rato y escribir la fórmula de la ecuación para cada una de las tarifas, primero las diurnas, después las nocturnas. Hacer los gráficos no es tan complejo en el Excel. Yo siempre les digo, intenten hacer gráfico, digamos, rápidamente en el Excel. Y una vez que ustedes tengan los gráficos, ¿sí? Hasta la solución se puede ver gráficamente, ¿sí? Más allá de que les pido la resolución analítica. ¿Una consulta? ¿Sí? ¿Lo gráfico sí o sí lo tenemos que hacer en el Excel o lo podemos hacer en cuadrícula? Los pueden hacer en cuadrícula, no hay problema, ¿sí? Lo único que les pido es que sea de alguna forma automatizada. ¿Qué significa? No me manden una foto de una hojita en papel, ¿sí? En donde lo hicieron. Ah, ok. Ahí lo maté, ahí lo maté, ¿sí? Sí, porque, bueno, yo te he acostumbrado a hacer en cuadrícula, pero por el Excel... No, no. Claro. El tema para el Excel es que le van a tener que dar un par de valores. ¿Qué significa? Calcular cuándo sale el viaje a los 100 metros, a los 200, a los 300, ¿sí? Acuérdense que en el Excel ustedes ponían esos tres puntos y después el Excel se los unía mediante una recta, ¿sí? Esa sería, digamos, el tiempito que les va a llevar. Al menos hacer, digamos, sacar tres puntos, como yo les decía, bueno, ¿cuánto me sale un viaje de 100 metros, de 200, de 300, de 500? Si quieren, pero, digamos, la idea es van a tener que hacer una tablita para poder hacer ese gráfico de la recta. No, yo pensé y me preguntaban que a lo mejor tenían algún otro software, ¿sí? Software automatizado que les haga el gráfico de la recta, yo no tengo problemas en que utilicen otro tipo de software, ¿sí? Pero sí les digo que sea automatizado, ¿sí? O sea, ¿qué significa? En papel y lápiz y con una foto va a costar bastante ver esos datos, ¿sí? Esa, digamos, es la única restricción que les pongo. Bueno, ¿alguna duda de esto? ¿Alguna otra regional que tenga otra duda, pregunta? ¿No? Otra cuestión, más que nada, el viernes pasado, acuérdense y miren, por ahí si les sirve para poner títulos y demás, yo subí la resolución de la primera vez que trabajamos, digamos, con Excel y que pusimos a hallar el promedio de notas, sacar, digamos, diferentes, utilizar diferentes funciones. Bueno, yo subí la resolución, les digo por si la quieren bajar, comparar la resolución para cada uno de esos puntos que se le estaban pidiendo. Mírenlos, yo los subí el viernes pasado, por eso no se los volví a recordar, ¿sí? Pero bueno, miren esas resoluciones, digo, porque por ahí les ayuda aprender a manejar el Excel. No es que, digamos, haga a conceptos específicos de la materia álgebra, pero sí hace a ayudarlos en manejar un poquito de mejor forma el Excel, ¿sí? Y aprender a utilizar las funciones que ya tiene incorporadas el Excel. Bueno, con esto, por mi parte, por eso yo le digo, ahora estoy para escuchar las dudas que ustedes tengan y demás, con esto estaría lo que es la presentación del trabajo práctico 1. A partir de hoy, contando, tienen 17 días para hacerlo, ¿sí? Ahí, digamos, que Resistencia se estaba quejando. 17 días, ¿sí? Hoy es 13, si pensamos, bueno, 17 días efectivamente para hacerlo. Si cuentan sus días de trabajo, son únicamente dos semanitas, ¿sí? Más que nada, yo siempre les digo esta cosa a mi alumno, no para presionarlos a ustedes, sino para que ustedes manejen de mejor manera sus tiempos, ¿sí? Si ustedes, cuando se pueden juntar y demás, que yo los entiendo que es en su ámbito de trabajo, porque ustedes trabajan juntos, ¿sí? Los que les quedan como días hábiles son la semana próxima, de lunes a viernes, y la siguiente. La otra semana es el lunes, hay que estarlo subiendo, ¿sí? Así que ya están con el agua al cuello. Manejen los tiempos y demás pensando en eso, de que ustedes tienen toda la semana próxima, que es corta encima porque se ven menos días, porque el feriado del lunes, ¿sí? La semana siguiente también, toda la semana siguiente, como para cerrar el trabajo práctico. Primero también utilicen el principio de división del trabajo. De última, si ustedes no se pueden reunir o les cuesta y demás, bueno, al menos utilicen un pequeño tiempo hoy o el lunes para decir, bueno, voy a empezar a resolver esto, yo empiezo a resolver el ejercicio 2, otro empieza a resolver el ejercicio 3, y cuando nos juntamos, al menos todos tenemos algo avanzado, ¿sí? Que no nos juntemos para ver cuántos pares son tres botas, sino que al menos ya sepamos un poquito más cuando se junten. Eso como consejos para mejor administrar el tiempo ustedes, ¿sí? Yo los entiendo, los comprendo que todos ustedes están haciendo una tecnicatura a la vez que están trabajando, ¿sí? Porque obviamente esta tecnicatura es para ustedes que están trabajando, que tienen un horario de trabajo y también hay vida, yo digo, hay vida fuera de la UTN, todos tenemos familia después también que atender, ¿sí? No se reduce únicamente la vida adentro de nuestra universidad. Así que todos también somos adultos y demás y tenemos otra vida por fuera. Por eso les digo, la idea es que no atorarlos de trabajo, no que estén 24 horas con esto, el trabajo práctico es factible de realizar, pero organicen los tiempos, ¿sí? Lo que les pasa a ustedes, lo que les pasa a cualquiera, que yo digo siempre a todos, cuando estamos estudiantes existe ya, digamos, conocido el síndrome del estudiante, el síndrome del estudiante es que espero a 48 horas antes de la entrega para ver si lo puedo resolver o no, ¿sí? No es una buena estrategia de planificación esperar tan cerca de la fecha de entrega. Es propio del estudiante, pero intentemos no hacer, digamos, intentar hacer las cosas de la mejor forma posible. Así que, bueno, esto es lo que yo les quería plantear hoy, como les dije, el trabajo práctico, díganme si tienen dudas, preguntas, ¿sí? Y esas cuestiones. Acá Marcela Venado-Torto, por el momento no, después cualquier duda que tengamos te lo haremos por el foro. Y aparte lo que quería decirte, no es el compañero lo comprendo, que esté preocupado, porque no solo nos pasa lo mismo, porque tenemos dos trabajos más que son complejos para realizar también justo el 30. Entonces, como que estamos un poco atareados de trabajo. Pero bueno, haremos un esfuerzo un poquito y trataremos de llegar para todos. Bueno, realmente ahí les digo la verdad, yo no sabía que habíamos coincidido con los docentes justo en la misma semana de entrega. En ese caso, ya ahora estamos con un poquitito jugado. Yo la próxima vez voy a consultar con Patricia para que, por ahí el tema es que no conozco los docentes de las otras materias que ustedes están haciendo en paralelo. En este caso mío, no conozco los docentes que tienen las otras materias, entonces le voy a pedir a Patricia por ahí que nos coordine en esas cuestiones. Cosas de última, no le toquen todas las entregas en la misma semana. En eso, aún me aculpa de que no pregunté, realmente no le pregunté a Patricia si las otras materias tenían entregas de trabajos y demás. En el caso de nuestra materia se atrasó un poquito con respecto a la planificación. Yo la tenía puesta, si ustedes ven, la planificación que subí al principio del año una semana antes. Exactamente yo la tenía para el 23, pero como no tuvimos una clase y bueno, no quería tampoco presionarlos tanto con los tiempos, yo moví, digamos, lo que tenía planificado y lo coloqué para el 30. Para el siguiente trabajo práctico, bueno, que es la segunda entrega, voy a consultar con Patricia bien el hecho de si las otras materias tienen otra entrega para al menos no coincidir en la misma semana. La idea, como les dije, tampoco es enloquecerlos. Hagan su mejor esfuerzo y bueno, vamos mejorando sobre la marcha como todos. Sí, seguro, gracias. ¿Alguna otra pregunta a las otras regionales? Hay, me estaba diciendo Patricia, bueno, yo lo voy a poner en el foro porque obviamente Córdoba en este momento no está conectada, y me decía Patricia que le habían comentado de Córdoba el hecho de que algunos no habían recibido el trabajo práctico. Yo voy a volver a remarcar el hecho de que el grupo que ninguno recibió el trabajo práctico, por favor me lo diga por el foro así yo les hago el envío desde otra cuenta de correo. Eso lo vuelvo a indicar como para que todos lo reciban. Los voy a enviar desde otra cuenta de correo que no sea el dominio de la Facultad Regional Santa Fe. Cuestión de que veamos este tema de que les llegue a todos, ¿sí? El resto de los que están presentes, el único que está teniendo ese problema que no lo recibió ninguno del grupo es resistencia, ¿sí? El resto ninguno me lo indicó. Patricia me comentó el hecho de Córdoba, pero Córdoba no me dijo, por lo menos hasta, yo vi los foros y los mensajes hasta las 10 de la mañana, después no lo vi, no me habían puesto nada, ¿sí? Si todos tienen, como les dije, el trabajo práctico, nos vamos sacando las dudas, voy a armar el foro para que todos vayan consultando. Bueno, si no hay dudas, yo con esto hoy finalizo, ¿sí? Finalizo la clase de hoy, porque como les dije, las clases estas son más que nada para todo lo que sean las dudas de ustedes. Si tienen el espacio físico y demás, por ahí es una buena ocasión, si están ahí todos reunidos, para avanzar a lo mejor un poco hoy, ¿sí? Yo los dejo haciendo tarea para el hogar, pero bueno, eso manejalo cada uno. ¿Estamos, gente? Sí, Marce. Bueno. Profe, cualquier inconveniente en el desarrollo del trabajo práctico, que necesitemos algo que no lo podamos compartir en el foro, ¿hay alguna gran consulta con ustedes? Miren, siempre a mí me llegan sus correos, ¿sí? Así que enviándome a la cuenta, a mavera, arroba, frcf, utn, eduar, ¿sí? En el dominio, es M-A-V, corta, E-R-A. Lo que tiene la mensajería desde el campus, es que si me quieren adjuntar un archivo, a ustedes no los dejan adjuntar. Entonces, envíenme un mail, mail común, a esa cuenta, y ahí sí me van a poder adjuntar un archivo, si me quieren hacer una pregunta o algo, enviándome el archivo en donde tienen problemas. Si la pregunta es una pregunta privada, vieron que el campus les deja enviar un mensaje privado al docente, ¿sí? Eso no sale en el foro ni nada, sino que lo recibo yo. Sí, más que nada es por ahí, si de alguno de los ejercicios estamos con alguna duda, poder enviarlo como para que nos dé alguna pausa si vamos bien. Sí, sí, perfecto. Y más, como les digo, el campus no pueden adjuntar el archivo, entonces ahí me lo mandan desde su cuenta de correo, a mi cuenta de correo de facultad que es mavera, como le dije, en el servidor de la facultad, frcf.utn.edu.ar. Ok, gracias. No, de nada. Bueno, gente, los despido a todos, buenas tardes, y si no hay más dudas, terminamos acá. La Rioja me saluda, así que yo asumo que escucharon todo y que entendieron todo. Chao, gente, nos vemos. Chao, buen fin de semana y feliz día de la madre para todas. Feliz día a todas las mamás también que están, ¿sí? Muy bien, gracias por recordármelo, ¿sí? A todas las mamás que están en la tecnicatura, muy feliz día, descansen. Y después tenemos lunes para seguir descansando un poquito más, ¿sí? Felicidades a todos, a usted, profe, y a la compañera de las distintas regionales también. Gracias. 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 Gracias.